¡Hola, hola! Mi nombre es Jeka y súper bienvenidos a esta familia. ¡Yay! ¡Hola, mis amores! Como se pudieron dar cuenta, estamos aquí en mi comedor. Voy a incorporar en este año colores un poquito atípicos a lo que sería el otoño, que ustedes saben que lo normal o lo que más vemos es el naranja. En este caso estaré colocando los colores verde, como pueden ver, mi corona es de verde, blanco y también este color vino. Estaremos creando un centro de mesa, así que ya, chicas, vamos a comenzar para no aburrirles con la introducción. Voy a comenzar decorando la pared. En este caso voy a poner la corona en colores bien atípicos. Miren, es como de pajita por atrás. Está bien, bien linda. Esta la conseguí en Big Lots por solo $25, chicas, bien económica. Aunque también la podemos hacer en casa, pero cuando yo sumé lo que me costaba este tipo de coronas, más las plantitas, las hojitas, los detalles, me salía aproximadamente lo mismo. Así que dije, pues bueno, me voy a ahorrar un dinero en este caso porque me va a ser más barato comprarla ya hecha. Y más que tenía un cupón de descuento como de $5, así que me salió en $20 esta corona tan bonita. Para lo que sería el centro de mesa, voy a colocar un caminito o un runner. Este también lo compré en la tienda de Big Lots y la calidad está muy buena, chicas. La verdad que vale la pena. En este caso voy a utilizar este centro de mesa que hicimos el año pasado. Les voy a dejar el video de la decoración de Navidad donde hicimos este centro de mesa. Miren, es madera reciclada, súper barata. Si estás en la misma situación que yo, que no te quieres gastar mucho dinero, pero también quieres tener este tipo de bandejas así largas porque tu mesa es grande o tu mesa es rentacular, la puedes hacer tú misma y luego pintarla y listo, queda preciosa. Voy a utilizar esta decoración que compré en Big Lots también, que es más o menos de la misma colección por los colores, se podrán dar cuenta. Y lo que voy a hacer es ponerla en el centro. Chicas, esto necesariamente no lo tienen que comprar. Si pueden hacerlo ustedes mismas, pueden comprar algún tipo de candelagro. Este tipo de decoración que está abajo la encuentran mucho en lugares de jardinería. Y ponerle dos calabazas arriba, pintarlas y colocarle algunas plantitas. Y lo hacen ustedes mismas en caso que no la puedan encontrar. Es muy fácil de hacer. Voy a colocar unos candelagros para darle también altura. Estos candelagros me hubiera gustado tenerlos en el mismo tamaño, pero bueno, no es el mismo tamaño, pero no importa, se ven bonitos igual. Ahora voy a comenzar a poner estas plantitas que son de la tienda Walmart, valen 98 centavos. Y vamos a ir colocándolas regaditas, o sea, abiertas, que sabrán bien, porque lo que vamos a hacer es crear un colchón y rellenar todo esto aquí con estas plantitas. Bueno, ahora para romper un poquito el color voy a coger estas ramitas que las compré en Walmart. Estas me costaron 2 dólares, pero vienen como 2, un set de 2, ya las voy a enseñar. Y las voy a poner alante para romper un poquito ese color verde que todo es el mismo tono de verde. O sea, estos son como un verde más clarito. Ahora, en los espacios que quedaron donde se ven las ramitas, vamos a colocar las calabazas. Estas calabazas, chicas, las compré en Hobby Lobby por 3 dólares. Están bien grandes, bien bonitas y van perfecto con este estilo, que es como farmhouse. Esta otra calabazita en color blanco para que rompa también el color, combine con todas las demás decoraciones. Esta también la compré en Hobby Lobby en descuento y me costó 2 dólares más o menos. Aquí tengo otra calabazita y la voy a colocar por aquí atrás. Ya que ustedes saben, la mesa es para todos lados, así que hay que decorar por allá y por acá también. Estas otras calabazas son de la tienda de Walmart. Esta me costó 98 centavos. Voy a darle la etiqueta. Y las voy a poner aquí. En vez de poner candelagros, voy a poner velas. En vez de poner candelagros, voy a poner estas calabazas. Esa fue una idea de mi niña Angie, que tiene 6 años, pero ella está en toda conmigo con la decoración. Ahora estas pequeñitas que también las venden en Hobby Lobby como que varias calabacitas así. Voy a colocarla aquí adelante para romper un poco la decoración, para romper un poco el estilo. Esta otra calabacita también la compré en Walmart y la voy a poner por aquí atrás. Una blanquita por aquí. Y esta otra también la compré... No, esta la compré en la tienda del Dollar Tree. Esta la voy a colocar por aquí. Y ya por último voy a terminar de colocar estas ramitas que son también de la tienda del Dollar, como las... Perdón, de la tienda de Walmart, que estas las voy a colocar del lado de acá, para que unas vayan por allá y otras por acá. Así que mis amores, les mando un beso súper grande y que tengas un hermoso día. Bye.